...trena telenovela Mañana es para Siempre, habla de su sentir en esta nueva aventura. Encantada, encantada, muy agradecida de tener trabajo, de compartir créditos con tanta gente y sobre todo encantada de poder aprender una nueva manera de hacer las cosas, en mi caso pues, de hacer cosas distintas. Y asegura que Lucero sí le hará la vida de cuadritos. Fíjate que no se da cuenta mi personaje en un principio que le están haciendo sufrir porque en realidad no sabe qué está pasando, o sea, poco a poco se va a ir dando cuenta de que la vida que le plantearon pues no es la verdadera. Y de los galanes, porque aquí nos mostraron que sí habrá besos, y de los buenos. Nada tonta tu personaje porque también te deditas ahí con tanto Sergio Sender como Fernando. No, nada tontos ellos. Pues bien contenta, son grandes hombres y grandes actores. Silvia Navarro no está acostumbrada a la prensa y más cuando trabaja. Sí, yo sé. Sí, hay mucha gente de medios, yo con razón, yo los veía que se quejaban tanto, pues es que aquí hay muchos. ¿Hay gente pública? Pues sí, pero yo estaba acostumbrada a que cuando voy a trabajar, tú voy a trabajar. Y aquí cuando vas a trabajar, pues ya estás como prensa y yo no sé de cosas que yo no estaba acostumbrada. Un periódico de circulación nacional publicó hace unos días que la actriz había operado la cara. Sí, eso dicen. Sí, me puse ojos verdes, antes tenía azul, marroncito. ¡Ay! ¿O más es de esas cosas? No, así soy yo de internacional. ¿Te dolió? Sí, me dolió, me dolió muchísimo. Apenas y puedo abrir los ojos y me puse pestañas postizas. ¿Estás toda la suerte? Sí, pues no, no me hice. No sé qué tanto pusieron, pero no. Lo voy a hacer algún día, que ni se sorprendan. Me voy a levantar todo, que voy a levantarse y todo eso. Yo te cobraré 200 pesos en el foro haciendo eso. Míralo. El del teléfono es él. Hoy, María Luza Valdés Doria.